Municipalidad de Huaraz rescata más de 100 perros que generaban contaminación ambiental en el centro de la ciudad. Más de 100 canes que vivían en condiciones insalubres y que generaban contaminación ambiental en el Girón Simón Bolívar fueron recuperados por la Municipalidad de Huaraz para ser trasladados luego hasta la zona de Cargo Azirca, en presencia de las autoridades competentes de salud ambiental y del Ministerio Público. La disposición se tomó luego que la pared de adobe de la vivienda que albergaba a los perros colapsara como producto de las fuertes lluvias, dejando a la vista las condiciones insalubres en las que vivían estos canes, entre recién nacidos, cachorros y adultos en el centro de la ciudad de Huaraz. Quiero vivir, quiero volver. Según el gerente de servicios públicos de la comuna provincial, Freddy Garromata, la tarde del jueves se intervino de acuerdo a la ordenanza municipal número 05 del año 2005, en el cual reglamenta la crianza y tenencia de animales menores. Asimismo, indicó. Menos mal, se ha caído el muro que protege a esta vivienda. No podíamos hacer antes esta diligencia porque estaba judicializado. Y hoy en día, como las puertas se han abierto, se está dando cumplimiento a la ordenanza 015 del año 2005, respecto a la tenencia y crianza de canes. Como usted puede apreciar, se ha estado criando animales en condiciones deplorables, antihigiénicas, insalubres, que no solamente son atentados para estos animales, sino también es una contaminación, un gran perjuicio a la salud de los vecinos de este lugar. Como se recuerda, los vecinos en reiteradas ocasiones denunciaron los olores nauseabundos en el Girón Simón Bolívar, pero las autoridades no podían intervenir porque el caso estaba judicializado y el propietario no permitía el ingreso a su vivienda. Bueno, es una cosa buena porque hace tiempo que uno se está pidiendo y que no, las autoridades no se ponían para poder sacarte lo que estaba contaminando al pueblo. Sí, yo como adolescentes, cuidamos a los animales y de verdad nos parece indignante que maltraten de esta forma a los animales, ¿no? Se supone que cuando uno cría un animal, lo primero que tienen que hacer es darle todo su amor, darle cariño, darle alimentación. Es lo único que yo le pido a la población de verdad, que cuide a los animales, que cuando adopte uno, que no compre uno, sino que adopte un perro de la calle. Ya, gracias. El dueño de estas mascotas también brindó sus declaraciones. ¿Cuántos perritos creaban? 198 perros. Hay una ONG que nos apoya, que me he comunicado ahorita, se llama SOS Animal. ¿Eso nos queda en Lima? La sede está en Lima, pero la sede principal está en España. Yo ya me comuniqué, mañana vienen mis abogados. ¿Desde cuándo nace ese cariño a los perros, no? El cariño, ¿sabes de dónde nace? El día del sismo. Mi hermano tenía un perrito, ¿no? A ver, señor, ya lo piso, van a salir los vehículos. Entonces el perrito se le ha escapado de la mano de mi hermano. Entonces mi hermano, el perrito este era la parte más ancha. Ha ido detrás del perro y detrás él se caía en las casas. Le salvó el perrito, prácticamente la vida de mi hermano. De ahí nos nace el cariño. Y esto, no, y esto ha tenido un proceso judicial, que nosotros lo hemos ganado. Y a nosotros no nos pueden juzgar por el mismo delito dos veces. Cabe precisar que en la intervención varios agentes municipales fueron mordidos por los perros más agresivos. De este medio, saludamos a estos agentes municipales por haber entregado su trabajo y esfuerzo en bien de la comunidad guaracina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!